Muy bien muchachones, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Espero que estén muy bien, yo estoy muy contento de estar nuevamente con ustedes y en esta ocasión teniéndoles un videíto más de Call of Duty Mobile. Y sí señores, en esta ocasión se tiene un videíto con la EM-2 y obviamente usando la hermosa Mítica que está brutal y la verdad es un arma extraordinario. Y el buff que le han pegado deja el arma a la EM-2 todavía aún más extraordinaria. Así que es un gameplay bastante guapo, haciendo bastante skill con el arma y de verdad van a notar un cambio exorbitante en esta arma que la verdad me dejó a mi boquiabierto el daño descomunal que hace. Sobre todo, recuerden que es un arma que tiene un daño bastante bueno pero una cadencia un tanto mala, así que van a ver una compensación de ambas partes. Así que nada, me callo ya, recuerda dejar tu hermoso like y suscribirte para más contenido como este, así que dentro vídeo. Yo ahorita quiero ver, oh bien, RPD, no me llevo la RPD papi, o sea es que ando un poco jodido de la garganta, así que voy a tratar de no gritar mucho, no hablar muy fuerte porque si ando bien jodido de la garganta. Así hicieron la First Blood, vamos a ver este tipo de acá. Dice que sus fusiles son meta ahorita, pues en eso ando viendo brother, porque la que está buena ahorita es la PPSH, la he estado probando brother, revienta rápido. Hemos estado jugando Blitz ayer con los chicos y yo con la PPSH reventado de equipos, entonces para mí la PPSH está como en el top de los 5 mejores armas. Vamos a probarlo. O sea, mira lo que te digo, me gasté solo 5 balas en tumbar a este tipo. No me lo voy a llevar acá, vale madre. La M2, voy a probar la M2. Buena Edmond, vale si quieres vamos bajando ya eh. Vamos a probar la M2, aunque la M2 con un sniper no es muy buena edad. La verdad la M2 tiene un buen daño, pero la cadencia no es tanto como una Oden, pero si el daño lo tiene bastante alto. Aquí abajo hay gente eh, aquí abajo hay gente real, porque han looteado cajas. Pilas y están en la mejora. Recarga lento eh, te voy a decir. Recarga algo lentico la PPSH. Vale, vamos para la mejora loco. La gente de acá no se que sea. Hostia, que rico. Pues mango, ok, ok, ok. Hay gente ahí arriba. Abramos la mejora loco y nos vamos. Al parecer lutearon este sector y se fueron eh. Les importó un bledo la mejora. A mí ya me cayó mal ese brother loco. El JH, la verdad es que me caía súper bien porque lo miraba bien humilde, ¿no? Pero resultó ser pedazo de personita eh. Han sacado un montón de cosas de él y la verdad es que la gente hipócrita a mí sí me puede caer un poquito malo eh. Mamá huevo. Digo blu 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 blu. ¿Cómo que mamá huevo loco? O sea, yo la verdad estoy matando con el arma del suelo, pero sí me gustaría matar gente. Hay disparos allá eh. Hostia. Me imaginé. Me imaginé que iba a explotar esta cagada brother. Me lo juro. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí está. Oh, puta que rico eh. Madre mía. Oye, déjame el helicóptero huevón. Me lo hiciste caca cabrón. A ver. ¿Cómo, cómo? Hijo de. Man, esta vaina como derrite huevón. Dice, ¿será por mi skin? Ja, ja, ja. Es que mira, que puro bochito huevón. O sea, no, no lo sé si es por tu skin, Edmond, la verdad. Lo que es que me siento como, como si es el tipo jugando Warzone. Mira este brother todo empalmado aquí, ve. Brother, es que qué brutal está esto. ¿Qué es esto? ¿SKS? Mira, ve. Mierda, me dejaron cagado huevón. Está jodido ese tipo, está jodido, Edmond. Cuidado. Tombe a uno. ¡Gigi! ¡Qué buena! ¡No! Y te remató el hijo de su mamá. Dale, terrible, terrible. ¿Cuánto queda? ¿Cuánto tiempo queda? ¿Cuánto tiempo queda? Bien, 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 bien. Madre santa. Pega bastante rico. Aquí yo escuché disparos también, eh. ¡Ajá! Kent Savage. Y agarras el helicóptero. Loco, es que tiene una distancia, una velocidad de bala increíble. Me encanta. Quita demasiado rápido. I am nice. Hostia, madre mía. Entramos el único. Hostia. ¡Gigi! ¡Qué buena! Muy buena partida, loco. Increíble. ¡Respétame, estúpida! Toma huevo. Digo, glu, 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 glu. Literal, brother. Ajá, ¿y tú para dónde vas? En todo el aniceto molina, eh. Para que sea serio. Opa, opa. Muertos, muertos, muertos. Vino una moto, eh. Una moto, una moto, una moto, una moto. Quebrado el de arriba. Ya me han pegado un cerotazo siempre por hacer esto. Buenas, 70 balas. Uh, el sonidito que hace. Carro. Mira, aquí está. ¡Pómala! Es lo que digo, siempre, siempre. Acá está el otro. Oh, me lo quitaron. Pestizo. Hostia. Atrás hay gente, loco. Madre mía. Aquí tumbé a uno. No me han dado la kill de este, bro. Ah, sí, ya me la dieron. Maté. Entonces, el que estaba pestizo era el compañero, eh. Madre mía, brother. Lo que le hice a estos cuates. Carro, carro, carro. Ven, ven, Edmond. Cúrate, cúrate, cúrate. De milagro no te mató, huevón. Entra, entra, entra. Vamos a ver, vamos a ver. Miren esa... ¡Qué rico! Man, es que está brutal HDR, loco. Me encanta. ¿Qué pasó, Lerch? ¿Te ha ido? No. Pancar pa' ti. En el área este de zona de obras. Así que... Muy buena combi. Muy buena combi, loco. Tiro de HDR con... Arriba está, arriba está, arriba está, arriba está, arriba está. Ah, se tiró el perro. Le pegué. Le pegué. Ajá, papi. Remátalo, remátalo, remátalo. Marco Vía. Q, papi. Muchas gracias. Gracias por el follower, hermoso. Y eso es lo importante. Aquí es puro bochito. Vea y hace para la chingada. Me quedan dos más. Vamos, que queda un dúo, eh. No quiero perder altura, pero muy probable haya gente en ese sector. Ah, lo veo, lo veo, mira. Ajá. Allá arriba está el puto, eh. De una u otra manera va a tener que bajar, loco. Buena. Ah, murió de una. Excelente, brother. Faltaría uno más. Buenísima Edmond. Edmond. Ah, loco. Llegué a tiempo. Buena, Dracan. Bienvenido, papi. Uy, uy, uy. Madre mía, buenísima Edmond. Locura de partida, eh. Un poco de bochitos, matando también dúos. Increíble. Nada mal, nada mal. Bueno, vamos a ir directamente a la clasecita para que vean. Listo. La clase de la M2 sería la siguiente. Silenciador de agency, el cañón Ranger de 69.59 centímetros, láser de ayuda de tiro, la empuñadura frontal de agente de campo y por último y no menos importante, el cargador ampliado de 40 balas. Así que es una clase bastante láser, la pueden ocupar también en la normal, en la que ya tienen del pase de batalla, porque tiene una mira que es un poco estorbosa, pero tiene mira incluida, así que no hay ningún problema. Así que nada, vamos con el siguiente armita y vamos a probar a ver qué tal. Un B1. Un B1.